Hola. Hola. ¿Cómo estás? Como siempre. ¿Cómo está tu madre? Bien. Manda recuerdos para vosotros. Pensaba que no ibas a venir. ¿Por qué no iba a venir? Esta semana me he tocado aquí. Porque creo que te has cansado de nosotros. Por favor, no empieces. No, no empiezo con nada. Pero es que parece que siempre tienes otra cosa mejor que hacer. Nadie eres mi hermana. Me importas más que a nadie, pero no es tan fácil. ¿Qué no es tan fácil? Estoy harta de esperarte semana tras semana. De llamarte. De insistirte para que vengas. ¿Qué pasa? ¿Que no te duele nada de esto? Lo que me duele es ver cómo después de todo esto sigues aquí. ¿Y dónde quieres que vaya? Sabes que las puertas de nuestra casa siempre están abiertas para ti. Claro. Es que tú eres perfecta. Con tu familia, tu trabajo, tus viajes. Viste en cuanto pudiste y me dejaste aquí. Sola. ¿Yo qué tengo? Nada. No tengo nada. Me tienes a mí. Eso no es suficiente. ¿Y te es suficiente vivir con un maltratador? ¿De qué hablas? Sabes perfectamente de lo que hablo. Has vivido lo mismo que yo, has tenido la misma infancia de mierda. Tú no tienes ni puta idea de lo que pasó. Las hostias las recibimos las dos, te lo recuerdo. Lola, tú eras muy pequeña y no te acuerdas de nada. Parece ser que la que nos acuerda eres tú. ¿No vas a decir nada? Claro que no. Como siempre eres una cobarde. Y tú una niña mimada que se ha convertido en la misma que tu padre. No vuelvas.